Buenas tardes mi gente de Colima, mi nombre es Bárbara y es un honor para mí tenerlos aquí con nosotros. Nos encontramos en el restaurante de Mariscos Nace del Mar, donde la excelente atención y el sabor de Nayarit te hará pasar una tarde increíble. Acompáñenos a ver todo lo que Nace del Mar nos ofrece. Bienvenidos a Nace del Mar, ¿para cuántas personas es su mesa? Nos encontramos en el interior del lugar, aquí tenemos especialidades para ofrecerles. Lozón, camarones al gusto, charrón de pescado, charaneado de mariscos, molcajetes y salmón a la parrilla. Y para los más pequeñines también contamos con hamburguesas con papas, nuggets de pollo y dedos de pescado. Y verán qué felices van a hacerlas. Para degustar tenemos postres que delitarán tu paladar, como tartaletas de cajeta, de manzana con nuez y un flan de coco hecho con el tradicional coco colimense. De bebidas te ofrecemos ricas y refrescantes, limonadas y naranjadas y cubetas de cerveza, así como una gran variedad de tequilas para acompañar tus platillos. Contamos con un área de juegos infantiles, un estacionamiento exterior e interior, dos terrazas y un amplio lugar abajo de la palapa. El número de observación es 688-6718. Nos encontramos en Tercer Anillo Periférico, La Palapa, antes de llegar a la florieta a los perritos bailarines en Villadalbares, Colima, México. En nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Nace del Mar, en Instagram como Nace-Bajo del Mar y nuestro correo electrónico es nacedelmar.com Nace del Mar tiene lo mejor para tu paladar. No vamos a la flor народ. No vamos a la flor whites, pero muchas más se los viajamos del mar. Más ames, esposas y los perritos. El camino COLONO Nancy-Bajo del Mar y los perritos bailarines en Villadalbares. ¡At Foundation зрensen! Gracias por ver el video.